Archivo Sofri presenta Se propone que este tren suburbano tenga una longitud aproximada de 54 kilómetros, desde Derramadero a la Cementera en Ramos Arispe. Este tren se implementaría en el derecho de vía ferroviario denominado Línea B, actualmente concesionado a la empresa Kansas City, entre los puntos kilométricos 878 y 932. El derecho de vía sería mixto, es decir, circularían trenes de carga y de pasajeros. Se estima una demanda de Saltillo a la zona industrial Derramadero de 48.822 pasajeros al día y de Saltillo a la zona industrial Ramos Arispe de 39.567 pasajeros al día. En una primera estimación, el tiempo de recorrido entre los puntos propuestos para el tren suburbano sería de 30 a 40 minutos, manteniendo una velocidad de 50 kilómetros por hora. El tiempo y velocidad se modificarían dependiendo del número de estaciones intermedias que establezcan los estudios. El monto de los recursos solicitados para elaborar estos estudios, de acuerdo a la ficha técnica registrada en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda, es de $36.115.190. Será hasta la publicación de la versión final del Presupuesto de Egresos 2022 que sabremos si hubo o no asignación de recursos para estos estudios, o bien una reasignación durante 2022. Regálanos un like, no olvides suscribirte al canal y a nuestras redes sociales. Muchas gracias por vernos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!